y bueno, igual podría ser una opción mira, parece que ya está live on Facebook no, exacto, porque seguimos hablando y yo seguí porque parece que precisamente quería, como quien dice antes de decir, ah, voy a transmitir live no, no, no quería ok quería como quien dice ya viste el post que ahorita compartimos ¿no? que es sobre relaciones con Robotech, es el ejército japonés, parece que está preparando, se está preparando para una guerra con ovnis, bueno, es un artículo que acabo de encontrar, me llama mucho la atención no, no, es increíble que con la condenada pandemia esta no tenemos hay una noticia full de que tenemos platillos voladores que se pita que se jodienda y ni siquiera y ni siquiera le hemos hecho caso bueno, es que no lo estoy subiendo, mira yo estaba viendo hay un programa más bien es un es un podcast y es un es un canal en YouTube de un es una persona que da su opinión se llama Jacobo Wong a mí me gustan mucho sus videos porque bueno, es como las noticias ajá como que te cuentan las noticias de una forma en la que la que tú quisieras escuchar de forma divertida y estaba precisamente hablando de eso y él le da una opinión de que bueno esto es como un distractor que nadie 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 hizo caso por lo menos en Estados Unidos no entonces pues digo yo creo que también por los comentarios de que de que bueno es digamos que una una noticia trascendental dentro de lo intranscendental con respecto a la a la a la al COVID pues bueno yo creo que que el mundo está poniendo atención a una enfermedad que por ejemplo en Estados Unidos hay más muertos por el COVID hasta donde vi que en la guerra de Vietnam literal y eso eso dices oye pues que onda no digo aquí en México también las cosas no están tan 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 chéveres pero este pues digo si es una noticia que yo creo que pues por la cuestión global en este momento no no toma la trascendencia como tal vez en por ejemplo en los años 90 se me ocurre no o tú sueltas esta noticia en los años 80 en los años 90 de que el pentágono desclasifica archivos ovni no te imaginas que hubiera sido una conmoción social se vuelve una conmoción social esto no llegó en la década que debió de llegar digamos si quieres hacer eco con esta noticia esto debió de llegar en los 80 que tal vez no había internet que tal vez los únicos los únicos medios que tenías para informarte pues era precisamente la televisión y la radio ¿no? yo creo que todo esto más que es por la historia colectiva que se está viviendo hoy en día por el COVID-19 es lo que como tú bien decís está como tapando todo puede puede existir un cataclismo en ni sé qué parte ahora poco un volcán que erupcionó un volcán y nadie le paró bolas o sea nadie le hizo caso todo es COVID-19 COVID-19 coronavirus 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 todo está lleno de coronavirus hasta las redes sociales no no yo creo que va a ser COVID-19 durante mucho tiempo y es algo fíjate tengo amigos que hacen podcast en Spotify y uno de ellos incluso me dijo es que yo no quiero numerar mis podcast porque quiero hacerlos lo más atemporal posible o sea que tú puedes escucharlo aquí dentro de unos dos, tres años y te estés divirtiendo como si hubiera sido grabado ayer y no pueden hacerlo porque la noticia es COVID-19 la noticia es COVID-19 y tienen que dar o sea es no te puedes escapar así de simple entonces tengo amigos que han intentado hacer de su trabajo lo más atemporal para tocar otros temas para hablar de otra cosa pero de pronto surge alguna noticia que te lleva al COVID-19 así de simple sí, sí, sí yo creo que incluso a este porque a mí me parece que es como no digo que costuma de humo pero pues por lo menos tocar otro tema o buscar tocar otro tema no tuvo el impacto o sea en una opinión en cuestión de tocar en cuestión de tocar otro tema y esto pero si este este es el año este es el año de las elecciones de que estamos hablando especialmente por eso especialmente yo no sé pero por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos es año de elecciones yo no sé perdón la facha ahora sí que me agarraste un poco desprevenido Juan es que esto fue mi esposa un saludo un saludo venga 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 ¿dónde estás tú? ¿estás también en Puerto Rico? no ¿Kaiser? no yo estoy en Filadelfia tú estás en Filadelfia Juan en Puerto Rico a México está bien aquí hola mucho gusto bájate 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 para que te vean ahí está mi esposa la cuarentena yo la paso bien muy muy bien ok sí muy bien no fíjate fíjate que ahorita en cuestión de por ejemplo México ha tenido algunas bueno ha tenido muchos problemas en cuestión laboral o sea en el sentido de que tengo amigos que han perdido su trabajo tengo amigos que son también creativos y que bueno se han podido adaptar a estas situaciones y pero ha habido un factor común que por ejemplo en esta versión del COVID es que el trabajo ha disminuido en varios sectores el otro día estaba habiendo una especie como también videoconferencia donde muchos creativos estaban recurriendo a las regalías de libros que han hecho a ahora sí que a trabajos anteriores que en este momento les ha podido de alguna manera apoyar porque pues digo todos se detienen ¿no? y ahorita hablando de la cuestión de los juegos de mesa no te voy a decir que pero vamos a ir por ahí digamos que tratándose de los juegos de mesa ha sido al revés porque la gente necesita entretenimiento de cualquier tipo y el digamos que la curva de compra de juegos de mesa en este momento ha ido relativo o ascenso al grado de que hemos estado reeditando juegos que ya habíamos descontinuado de kickstarter y y hay muchos creadores de contenido de por ejemplo cuestiones de juegos que este han lo que han estado haciendo es hacer expansiones para poder de alguna manera tener a gente entretenida lo más pronto posible o sea realizar juegos con expansiones no tan extensas pero que vayan de alguna manera complementando los juegos que ya tienen y eso es ahorita algo de lo que nos han estado bueno de lo que hemos estado como medio moviendo por ahí digo no voy a decir nada pero es digamos que una de las de las digamos de las solicitudes que han estado oye no hay algún juego por ahí que no sé qué entonces muchos creativos muchas personas que están haciendo juegos indie se están apurando están solicitando por ejemplo apoyo de artista de creativos para poder o sea terminar sus juegos lo más pronto posible fondearlos y este bueno ver la manera en cómo a medida de la distancia hacerles llegar sus juegos lo más pronto posible a las personas y ha sido una cuestión muy interesante digo yo me siento muy muy afortunado así como como te comento que vi esto en el en el canal de youtube de Jacobo Wong que digo el que puedas trabajar en tu casa el que puedas este de alguna manera cumplir un horario que tengas que te estén pagando híjole no sabes que digo es un alivio entre comillas no digo que tenga la vida resuelta pero en verdad es 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 un alivio en estas cuestiones es un alivio ahora mismo mira tú te coges coges yo por lo menos estoy trabajando pero yo no tengo que ir al trabajo en una oficina claro en una oficina estoy encerrado estoy un no brego con público pero brego con mis compañeros de trabajo y tengo que tener cuidado porque yo no sé si alguno de ellos capturó algo por el lado entonces tengo que llegar estoy con la máscara estoy todo vamos a limpiar todo desinfectar es una mierda de burocracia antes tú le pasabas un pañito y pasaba mira un pañito chichichich vámonos que tal le va y cuídate nos vemos me costó no sabes lo que me costó conseguir esto el gel de cloro así te lo pongo así lo que me costó encontrarlo y era el último o sea de verdad me aventé estaba en Walmart me acuerdo que una señora me pidió o sea me ofreció el doble o hasta un poco más del precio y me dijo oye pásamelo y un paquete de cubrebocas de 10 este o sea ahorita adónde o sea por lo menos en Walmart así como llegan agotado fui pero me imagino que la fila es brutal para Walmart porque aquí no 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 en la ciudad donde vivo fíjate que está como más leve entre comillas o por lo menos creo que estoy o me queda más cerca el Walmart un poco más retirado del centro de la ciudad pero este por ejemplo en la capital tengo amigos tengo una amiga de Brasil ella y su marido que estaban haciendo ellos viven cerca de Tlanepantla es como como los límites de la ciudad ya con el Estado de México y este ellos se tardaban como media hora para entrar a Walmart o sea para para entrar a comprar y por luego para pagar entonces este y por donde vivo bueno afortunadamente no ha sido eso pero si hay cosas que ya no encuentras o sea que dices mira le tomé una fotografía y esto no te miento no te miento le tomé una fotografía al cargamento de arroz que llegó a Puebla así te lo pongo o sea de que no había no había arroz por todos lados y yo me quedé así ¿es en serio? y este híjole a ver si la tengo todavía hay un desabastecimiento alimento sí hubo un momento que hubo un desabastecimiento ah mira acá está no te miento cuando llegó el cargamento de arroz de verdad hasta le tomé foto le dije oye mira acaba de llegar ahora sí que la rosa a Walmart se lo pasé a varios amigos no en 10 minutos llegaron o sea esto se acabó y te digo si notas el cambio o sea de pronto lo que te comentaba o sea puedes trabajar digamos que ya en un espacio donde ya estabas acostumbrado a trabajar sin salir pero no lo que te incomoda es esa parte en la que dices güey es que las cosas no son lo mismo allá afuera o sea ya no es lo mismo como no te puedes salir insisto a despejar a tomarte un café a un Starbucks o algo o decir oye ¿cómo estás? vámonos a a platicar oye ¿qué estás dibujando? ¿algún amigo dibujante o alguna amiga dibujante? y de pronto todo se frena entonces sabes que por más que quisieras tomarte ese break como antes esa es la parte que de alguna manera te quiebra y bueno no te quiebra pero sí como que dices ahí está eso allá afuera ¿te digo algo? en el pues ahora sí que en la más afortunada de las condiciones de verdad es una cuestión afortunada porque dices bueno o sea hay personas el cual me lo acabas de decir que tiene que salir que tiene que hacer pues actividades y bueno estar en contacto con el público y es un riesgo hay un hospital cerca de aquí o sea te estoy hablando 10, 15 minutos caminando y en las noticias yo vi como a una de las enfermeras le fueron a estrellar un vidrio de su auto por verla caminar fuera del hospital o sea y decirle oye sabes que vete para allá o estaciona tu carro de ese lado porque te estaciones aquí y me podrías infectar o sea y te estoy hablando de los vecinos que están alrededor de los hospitales ah ok 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 que una vez salió de trabajar cayó cuando fui a la casa pues aléjate sí 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 o sea eso también me parece dices oye no las cosas no son como antes o sea eso y también me parece una cuestión muy dices no o sea yo alguna vez estudié en el área de la salud y dice por aquí Alberto Alberto dice hola y se me buscó aquí hola amigos saludos desde Moraleya hola Alberto mi Chocotá en México no sé no creo que sea México ¿sí? ya me busco la cafa los lentes los lentes es mejor ah mira un pequeño sketch de híjole a ver si le puedo bajar la intensidad de la la de la luz de oh no se ve se ve pero se ve oye oye para que para que vean que no son bromas lo mío con los espejuelos las gafas a ver ok dice wow es como el boceto es que estoy haciendo el timelapse de de música que es como ahorita de lo último que subió de Robotec pero ok déjame leer el comentario para que no se me pierdan hola amigos saludos desde Morelia Michoacán 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 mira vos que che oye increíble ese arte ahorita la que sigue es este Octavia y después sigue Alegra y después siguen las tres Triolians que aparecen en el episodio de Dana en el país de las maravillas son con las que quiere convivir Sean y bueno pues es cuando descubren al quinceavo escuadrón salen nada más un pequeño fragmento pero este estoy tratando de hacer como una especie de tríptico ya tengo a a Nova a Dana a a Mari ahorita estoy bueno quiero continuar con o sea con con Música Alegra y Octavia y después los otros tres Triolians oh wow ya lo he estado dejando pero es que de verdad es que ahorita ha sido una temporada de de que hay también otras entregas y como como lo que te comentaba ¿no? que sobre todo en la cuestión de los las entregas en expansiones de otros juegos si me ha tenido un poco ocupado y es otro es otro juego este puede sé que no son robots se puede mostrar algo o está prohibido pues no hay tantos problemas ok altes 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 ok vas a ver de hecho muy probablemente este va a tener cambios wow y ese se parece a Zeus pero con gorro no es es una son como una especie de personajes random para digamos completar como las actividades de los juegos lo que lo que te comentaba ¿no? que es creo que oye ¿cuánto tiempo tiene que como que nos conectamos Juan? no no definitivo es que estuvimos perdidos por un montón de tiempo por lo menos yo estuve perdido te voy a ser honesto creo que fue la última transmisión el último live que yo hice por aquí creo que fue en agosto septiembre fue algo fue algo de verdad que hace tiempo y entonces pues yo vida 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 trabajo vida trabajo cosas que hacer y como tampoco había mucha mucha cosa mucha noticia entonces pues recientemente pues pasaron cosas Kaisel Kaisel y yo nos volvimos a juntar de nuevo y yo dije entonces pues quise probar esto y como el primero que te conectaste fuiste tú y yo dije espérate contigo voy a hacer la prueba gracias gracias mira acá se me cae esta cosa es más o menos así como maléfica una como me decía maléfica pero con calavera ¿qué? a ver déjame ver si puedo puedo sacarlo a ver ah pues supongo que tengo este dos cámaras o sea yo no sé por qué estoy complicándome esto ah espérame es que yo les pongo adhesivo esto a ver es como de los personajes que los chicos malos ahora déjame ver qué más tengo por acá oye este está chévere pero entonces lo que dibujas para Robotec es para él dibuja para las empresas que subsidiaron la licencia este ¿cómo es que se llama la empresa Solar Flame Games Solar Flame Games él trabaja para Solar Flame Games entonces obviamente Solar Flame Games tiene lo que es Rotary entonces tiene también sus otras cosas wow déjame ver si tengo algún PSD que valga la pena y este hombre y este hombre lo conocí a través de estos medios así en un live él entró y seguimos chachara chachara el tipo es bien accesible no y fíjate fíjate que cuando cuando descubrí el Robotec en Español sobre todo cuando vi el live que tenía en ese momento me dije oye es que hablan de todo lo que me gusta de series empezaron a hablar de o sea literal pero específicamente de Robotec y dije ay a poco este porque había visto el trabajo de este chico de Uruguay o de Argentina lo tengo en Facebook pero no he tenido el gusto de poder platicar con él fíjate me parece una persona muy ocupada también Tulturo ¿eh? César Tulturo no estoy de todo seguro cómo se llama o Patricio híjole no me acuerdo es de Sudamérica hizo apenas también el arte para un juego de Robotec me acuerdo ah no 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 me gustaría que estuviera aquí este Roy Roy sabe el nombre sí de hecho es amigo de Roy por eso Roy sabe el nombre y no había platicado con él nunca nunca nada más así como me mandó solicitud y este y de verdad que por cuestiones de tiempo o sea todo se te va a ir a mí me da mucha pena luego como que los veo en línea y digo no ha de estar trabajando este hombre y por ejemplo escribes y qué tal si se queda callado y yo ya la regué entonces este pero 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 por decir cuando cuando estaban platicando de su trabajo me acuerdo que este pues dije oye pues está como muy chévere entonces a ver vamos a escribir hola cómo estás a mí también me gusta dibujar cosas de Robotec de hecho estoy trabajando en eso y me acuerdo que estaba a punto de terminar tu programa y este y así fue como 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 pues llegó yo me acuerdo tú llegaste tú llegaste y estábamos como que cerrando el programa ya y gracias a ti nos quedamos como media hora más media hora fíjate que eso me dio pena porque dije no espérate qué tal si porque pues bueno el uso horario de Puerto Rico yo estoy acá este dando molestias no 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 ahí sí me dio pena pero este a ver creo que lo que subí no estaba de cuerpo completo creo que sí lo subí a cuerpo completo pero bueno pues el punto es de que este ahorita ando como atendiendo algunas otras entregas de hecho ayer me no ayer ayer me dieron la lista de entregas de 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 esta semana que o sea regularmente las semanas son como entre 14 y 16 imágenes las que tengo que entregar eso es a fuerza este ¿cuánto tiempo? porque ya hay una calendarización precisamente para ajustar tiempos ¿cuánto tiempo? ¿cuántas horas al día tú le dedicas al trabajo? comienzo 5 de la mañana termino a las 11 12 de la noche y ya cuando de pronto se me voltea el horario porque hay ocasiones que de plano digo sabes que son 7 de la noche me voy a acostar un rato y me sigo entonces comienzo a las 2 de la mañana y me sigo y hay veces en las que es como completamente el revés el horario por ejemplo tú sabes que a veces yo he estado yo he estado por la noche yo trabajo a veces yo trabajo hoy por la noche y a veces son las 2 a las 3 de la mañana y yo te he visto en línea y yo no te he molestado pero te he visto en línea de verdad mira a mis amigos es más tengo un amigo que se llama Ernesto es compañero mío de la universidad bueno fuimos compañeros de la universidad yo le he dicho sabes que Ernie si tú me ves en línea y de pronto pues porque de vez en vez platicamos apenas estábamos conversando respecto a bueno cuestiones de trabajo de cómo adaptar digamos la chamba en este momento que es un poco complicada entonces estábamos platicando me dice es que luego te veo conectado en la noche pero no sé si estás desperto o dejas la sesión abierta no si me ves en línea es que estoy ahí así de simple entonces este y si a veces me ves en línea 3, 2 de la mañana escríbeme es más fácil que te contestes ahora a que te contesten el transcurso del día de verdad no y en serio tratándose de Juan pues digo no claro si te ayudo con lo de la transmisión encantado este pero en ocasiones ese ciclo lo que empezó como una prueba siguió como un programa normal estaba buscando y encontré el cuerpo completo para que se lo muestre a Kaisa ay ¿dónde estás? listo una disculpa que se esté cruzando ideas guau este man oh está increíble ay para que se vea un poco mejor porque te lo pasé por el celular pero ay que viste oh no 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 está increíble brother entonces déjame ver si este ya esta semana que pueda resolver el el este porque tienes un escudo del Capitán América ahí atrás lo vi ah si tengo un escudo lo vi oh este man si ese ese lo compré en una convención de cómics aquí en México una vez que estaba dibujando ahí entonces lo se lo pedí un amigo que él es es dedica a distribución de de juguetes y tiene como negocios de 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 juguetes de cómics y de pues ahora sí figuras grandes y esto ¿no? entonces me había comentado que al parecer en este evento si iba a tener un escudo del Capitán América y dije ah órale si me puedes apartar uno y yo creo que lo había conseguido antes de que llegara a Walmart como un mes o dos meses antes o sea no estoy seguro o sea yo lo había anunciado en Walmart pero como tiempo después de haberlo comprado entonces este también es uno de mis personajes favoritos y dije no si si quiera mi escudo como tal digo a diferencia del precio porque me refiero a que pues uno de metal así aluminio todo este súper súper así prop de película pues bueno es como muy 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 inaccesible para mi presupuesto ¿se me oye? si si no 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 se ha ido no se ha ido no se ha ido estamos aquí estamos aquí esta vez por lo menos de esta forma pues funcionó funcionó bien mira mira cómo te ves ahí loco ah mira ahí estoy no fíjate que este ahorita no he estado haciendo como lo que te recomendaba de que tal vez igual para las transmisiones digo para una multiconexión yo creo que este sistema está interesante pero también no estoy del todo seguro si lo puedes meter o lo puedes porque yo lo he visto o sea si lo he visto que transmiten vía restring a Twitch a Ustream a a Livestream a Facebook o sea son como como cuatro o cinco plataformas lo que pasa es eso lo hizo mira eso lo hizo este tú has visto los los Roboter World de Memo perdón Roboter World el 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 podcast de Memo ah sí 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 ok lo transmite en YouTube verdad y creo que sea Maverick es el que lo hace verdad porque Memo lo que hace es poner la cara de él Maverick es el que pasa el trabajo oh Maverick es el que hace todas las conexiones sí 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 exacto entonces entonces sí entonces este cuando empezó a tirar los primeros programas de él el lagueo era el 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 los frames por frames por second estaba bien terrible tú sabes no se veía era como pap pap escena 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 y era que él estaba haciendo eso estaba transmitiendo a Twitch estaba transmitiendo a YouTube estaba transmitiendo estaba transmitiendo a varios al mismo tiempo a lo mejor no tiene el bandwidth necesario para eso porque recuerda hay que tener el bandwidth necesario para eso pero es que igual si la no era simétrica porque ves que bueno a partir de los 20 megabytes 30 megabytes y bueno no sé cuántos este pero que tiene tiene que ser simétrica tanto salida de la de la red como la recepción entonces este pues igual sí sí podría ser podría ser ese detalle porque por por lo menos no sé tengo que revisar el video cuando lo termine porque para eso es la prueba tengo que revisar el video cuando lo termine pero por lo menos estoy notando que no se está frisando tanto la imagen a través de aquí o sea que no sé si si los otros que yo he hecho que estoy usando la computadora estoy usando OBS desde mi propia computadora y se pan y se tranca se tranca el video se tranca el video aquí pues obviamente pues ustedes ustedes dos entrarían a mi computadora para después subir no sé yo entiendo que así que funciona o me perdonan la ignorancia yo creo que en ese caso el administrador de la transmisión serías tú ¿no? ahora para eso voy pues aquí el administrador de la transmisión es Zoom ustedes entran a Zoom no entran a mi PC y eso lidera la transmisión mi PC que si se ve mejor o lo veré después a mí se me gusta sí a mí se me gusta tanto a ti como a Kaiser los veo y los escucho a tiempo real o por lo menos ni siquiera percibo el lag yo tampoco Kaiser estás aborrecido tienes cara de aborrecido no, no yo estoy escuchándolo yo estoy aquí yo estoy escuchando todo esto Memo está en San Diego no o sí Memo se mudó de California ah ok se mudó a ya no ¿dónde fue que se mudó? me dijo él a las regas ¿qué? se mudó a son unas leves 16 horas de camino Dios mío 16 horas ha de estar en la otra costa ¿no? yo imagino él está por lo menos en Ohio en Seattle o lo que a ver son 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 el otro día me quedé así como oye a lo que se dedica Memo que él es el que se encarga de que los aviones acá exacto cuando 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 conocí a Memo 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 estaba estudiando Memo estaba estudiando pero Memo era de seguridad era guardia de seguridad y estaba estudiando entonces en su tiempo libre pues buscaba los zafacones de HG para ver si todo me tiraba algo por ahí yo siempre yo siempre lo molesto con eso entonces no y entonces pero no ahora pues se se consiguió estudió terminó su estudio y y se hizo se hizo cabrón está ganando no pero te digo que a mí me impresionó mucho que te digo que él se encarga de la seguridad de los sistemas de los aviones ¿no? o algo de las turbinas es que no recuerdo bien algo estaban transmitiendo y de pronto este así como que me volteé y dije ah caray no pues ahora ya relaciono Robotech con Memo no muy bien muy bien yo relacionaría la película Flight o ¿cómo es que se llama la otra? la del la del Denzel Washington que hace de piloto y y el y el y la turbin estaba defectuosa porque tenía un sandwich ahí ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿tú lo viste? ¿que tenía un sandwich? no 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 tengo un primo que es no bueno es el primo de un primo mío que estudió para ser piloto y dice que lo que es lo que realmente le costó así pero le costó fue comunicaciones o sea todo lo que es cuestión de comunicaciones para para o sea cuestión de aeronáutica dice que tuvo que aventarse libros así enteros o sea lo bueno o sea yo no soy un neófito en el tema pero dice que no que si te dicen que volar y el autorizaje esforzado no lo que es la cuestión de comunicaciones es la teoría más digamos pesada para la cuestión aeronáutica entonces yo respeto mucho a los pilotos sobre todo cuando están volando yo estoy en el avión obviamente de momento se convierte en mi mejor amigo no bebas no bebas tranquilo ahí ahí ¿quieres un refresquito? no no cerveza no un refresco una soda una soda una gaseosa no pero no así oye Kaisel 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 aprovechando que estamos aquí este tú eres de Ecuador ¿verdad? sí señor original de Ecuador creo que ahí estás hiteando bien mal el COVID ¿verdad? sí en la ciudad de donde yo soy que es bueno aquí lo que pasa es que la cultura de la gente de donde yo soy como costeños porque son de la costa somos de la costa tenemos una cultura de de que todo lo tomamos con mucha con mucho folclore todo lo tomamos de una manera folclórica donde todo lo tomamos a chicas todo lo tomamos a bromas todo lo nada casi nada tomamos en serio no somos muy diferentes sí yo creo que yo creo que el latino padece mucho de eso ¿sabes? sí y cuando llegó el coronavirus cuando estaba llegando recién el coronavirus y la gente estaba comprando mascarillas estaba como loco en los mercados había gente en las calles cantando canciones inventándose canciones del coronavirus inventándose memes todo era un chiste todo era una broma todo era una risotada y verdad que se reina pero cuando pero la gente o sea creyó que era una gripe así normal creyeron que era una cosa muy leve y entonces empezaron a ver 10 muertos 20 muertos empezaron a siguieron teniendo fiestas siguieron teniendo sus celebraciones matrimonios y todas esas cosas pero yo vi como que unas noticias que estaban 100 personas sí 100 personas hubo un yo no sé ahora pero hubo una semana donde recogían 100 personas muertas por día 100 cadáveres por día en la calle los que recogían las escenas que yo vi las escenas precisamente que yo vi fueron escenas de los muertos en las carreteras sí sí en la calle en las calles en el canal RT este de Rusia no recuerdo cómo es Russian Television no lo sé RT no sé si RT RT Russian Television sí bueno estaba este había un un segmento precisamente hay como unas cápsulas que hacen precisamente de las cuestiones globales no todo es en Rusia y lo que fueron las noticias que venían de Ecuador y las las escenas las entrevistas de las personas pero es que es algo que te pone así a pensar oye yo no quisiera ni yo ni le deseas a nadie estar en una situación en donde estás dando una entrevista y a tres pasos está el cadáver de un familiar tuyo porque no se lo pueden llevar y eso me me pues te quedas así como oye no 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 sé pero ojalá de verdad ojalá esto no no por lo menos en México no quisiera que eso llegase a pasar pero yo yo por lo menos en ningún lado no no pero yo yo he visto que que ok cuando llegó esto pasó así da hombre cuando llegó a Puerto Rico cuando llegó a Puerto Rico cuando la la gobernadora empezó a actuar sobre el COVID y yo lo vi como honestamente yo pensé esta tipa está haciendo un show se nota que es año de elecciones quiere hacer un show ganarse oh mira la gran gobernadora que se preocupa por el pueblo de Puerto Rico y estuve pensé que estaba de tiempo no me equivoqué lo hizo a tiempo de verdad esa se la doy ah que si después vino a robar chavos con unas pruebas fatulas son otros 20 pesos pero ella tomó medidas a tiempo entonces por eso es que estamos en Puerto Rico hay contagiados pero la cantidad es insignificante comparativamente con otros con otras ciudades coge este Nueva York esa es la meca la meca de ha muerto más gente en Nueva York por el COVID que yo creo que por las Torres Gemelas si señora por favor las Torres Gemelas murieron solo 3.000 personas acá estamos acá estamos hablando ya de 20.000 22.000 o sea ponte a pensar cuando vimos las escenas de las Torres Gemelas derrumbándose no hay 3.000 muertos ya hay más de 10 hay más de 20 estos no son vacilones claro no fíjate que de hecho gente de mi ciudad de la ciudad de Puebla aquí en México que reside o sea hay mucha migración de la ciudad de Puebla a Nueva York ya ha habido reportes de personas que que bueno que migraron allá y que desafortunadamente pierden la vida por la enfermedad entonces pues bueno o sea insisto y volviendo a los números o sea lo vi o sea no me consta vi 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 el el en Facebook en las noticias este aparecía que bueno pues había más muertos por COVID-19 que por la guerra de Vietnam entonces eso digo te pone a pensar en 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 muchísimas cosas si Juan estoy diciendo que hay más más personas más decesos por por una enfermedad que por un ataque terrorista de la magnitud del 11 de septiembre pues bueno es es dime si no es algo y estamos hablando estamos hablando del mismo New York o sea que eso pasó en New York también entonces tú te quedas ok está fuerte está bien fuerte y las infecciones dicen que son tanto pero al número de infecciones que le que dicen las noticias siempre multiplícala por siete porque cada persona tiene potencial de infectar siete personas y otra cosa más este por ejemplo aquí si si bien es cierto que te estamos dando unos números que están bajitos bien es cierto que la la división de Estados Unidos que menos pruebas ha sometido al pueblo a que menos gente se ha tomado la prueba porque antes de tomarte la prueba del COVID te tienes que tomar la prueba de la influenza y antes de tomarte la prueba del COVID tienes que probar a la del micro microplasma microplasma influencia y si das negativo esos dos tienes que tomarte la del COVID como que te lo hace te lo buro te hace mucha burocracia por una estupidez que debería ser más rápido para tú saber ir para atrás buscar la histórica el histórico de con quién tú ok si Kaiser tuvo contacto con 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 o vamos a coger mi ejemplo yo te contacto con la gente del trabajo con mi esposa con mis hijos ya tú sabes toda esa gente tiene que estar en cuarentena preventiva porque tú no sabes si los contaminaste o no pero lo que pasa es que eso es tan sigue sigue no 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 por favor lo que pasa es que eso es tan viral es tan pero tan viral que tú puedes o sea tú puedes decir no yo tuve contacto con esta persona con esta persona con esta persona ya de los que tú te acuerdes pero tú en la calle tú tienes contacto con un poco de gente o sea y esa vaina salió a ser de que de que de que tú puedes infectar personas incluso hablando que incluso al hablar las partículas del COVID salen si no 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 por eso eso es un yo tengo yo tengo yo tengo la máscara y los guantes obvio y tengo un facelift que yo me pongo que este plástico así me lo dio el trabajo gracias a Dios el trabajo entonces en el trabajo yo no lo uso pero cuando salgo a la calle si voy al Walmart o si tengo que hacer la compra que tengo que hacer boom 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 parezco parezco uno de estas de esta gente de Resident Evil que va a checar la relación o algo así fíjate que he estado viendo tutoriales por ejemplo de no no es o sea te dicen la máscara la N95 que sería como la ideal hay hay tutoriales en donde bueno hay máscaras similares en donde tú te piden o te recomiendan hacer una careta integrada a la máscara hay yo creo que lo ideal sería así como el facing pero bueno o sea a lo que voy es que también digamos pasémoslo a una parte como como positiva entre comunidades que es como una es como lo que dice cualquier persona de negocios una situación sea lo más crítica que sea siempre también te permite tener nuevas oportunidades o sea para innovar para algo y entonces en este caso digamos el mercado de las máscaras de las caretas que dime o sea tú me comentas esto a mediados del año pasado tú dices bueno eso es para un trato especial para un o sea para personas que están de alguna manera pues haciendo algún tipo de escarbación o algo y de pronto esto se está convirtiendo en un artículo de la cotidianidad y pues digo o sea hay mucha gente que ahora se las está ingeniando para poder adaptarse a esta nueva situación insisto yo tengo yo tengo una amistad que trabaja como modista y hace ropa y hace ropa y hace una de esas noches la vi en el whatsapp estaba online yo le testé estás despierta que es raro me dice no estoy trabajando y yo de un momento pensé yo no sabía lo que era tú pensé que trabajaba en algo de seguridad o algo porque quien trabaja de noche o a lo mejor una enfermera no 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 estoy haciendo máscaras y me las enseñó y yo ok pero a qué te dedicas me dice no yo hago ropa modista ropa a la a la ¿cómo te digo? de la forma personalizada boutique entonces pero ahora pues yo está haciendo está haciendo este está haciendo de la está haciendo modista y lo que está haciendo es máscara y eso y pues porque tiene que ganar dinero porque no gana dinero hay un zafacón de gente desempleada yo en este momento tengo algunas amigas que también están buscando plantillas buscando o sea como los patrones para poder o sea hacer estas piezas ¿no? incluso hay quienes se las ingenian para hacerlas de diferentes materiales el otro día estaba viendo había entrado un grupo digamos de serigrafistas de gente que se está dedicando a las impresiones en donde están viendo este tipo de digamos de patrones para buscar como el más adecuado para tus necesidades o el material que tú manejas entonces está interesante sí o sea digo es como de alguna manera reactivar la economía con las necesidades que hoy día se están pues que se requieren sí 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 pues nada este tipo déjame si quiere añadir algo más ya me están esperando acá este ¡Eric! gracias Eric gracias por la invitación a poder hacer este este test y y es más por fin se me hace platicar con Kaiser porque siempre los veo platicar entre ustedes y va bueno les mando saludos así Kaiser lo ve así pero no muelde no contrario un gusto y te digo estoy luego muy al pendiente de cuando llegas a hacer transmisiones porque va seguro ya va a haber numeritos o seguro obviamente ya va a haber me acuerdo de eso antes ¿no? que ya que llegabas o sea que dabas un montonal de información y digo bueno o sea oye ¿sabes qué? tengo que tomarlo tengo que tomarlo tengo que tomar los numeritos también tengo que anyway sabes que no debes haber dicho eso y gracias gracias de verdad muchachos me he divertido escuchando cosas y wow el arte está increíble fíjate que el otro día estaba pensando y te iba a preguntar porque le pregunté a una amiga Yui Yui Yuasa de Japón le había preguntado oye ¿y qué historia te gusta a ti en particular? porque lo que estaba viendo es bueno y ¿por qué no de alguna manera ver si puedo de los personajes que a veces salen del universo expandido de Robotech en los cómics bueno ¿por qué no hacer como algo que pudiera pues dibujarlos únicamente hay una historia que me gusta mucho sobre los destructores que son estos como los no los o sea porque todos todos se van a los Valkyries a pues al modelo de de Roy al modelo de Rick o sea los aviones pero también hay otro tipo de mecas que aparecen en Robotech que me parecen muy interesantes y hay un cómic que era sobre precisamente los los ingenieros de mantenimiento de todas las naves que este pues me hubiera gustado de alguna manera dibujar algo así ¿no? entonces este a modo también de opinión de quienes lleguen a ver el stream o algo pues que te escriban que te digan oye como mandar ideas para ver si es que en algún momento que haya tiempo y con más calma pues dibujar algo ¿no? Oye sería chévere Juan digo no no puedo decir que se dé inmediato pero con un poquito de tiempo o algo más de tiempo haciéndose un espacio con las entregas pues igual dibujar algo de lo que de lo que pudiera ser el universo de Robotech ¿no? que tal vez no es no está como tan famoso por ejemplo un personaje que a mí me encanta es este Sue Graham y de pronto este pues solo aparece en un episodio y siento que pues podría haber como pues muchísimo más a mí cuando me tocó dibujarla pues lo disfruten mucho Sue Graham Sue Graham pudo haber aportado bastante a la a la trama Sue Graham incluso a mí personalmente me hubiera gustado que Sue Graham hubiera aparecido un poco antes para que se una al grupo de Scott Bernard y haga como contrapeso en las aspectos de autoridad con Scott por ejemplo pues bueno chicos pues si dale para que tengan platicar un placer un placer y nada esto nada más ve que greñero traigo no lo vayas a subir guárdalo ahí no 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 llame está chévere ahora que tú lo mencionas te voy a poner la imagen completa tira nada más ahora quita todo no guárdalo en el historial pero nada más ve que onda un saludo gracias gracias